¿Qué onda ese? ¡Comienza la fiesta del Norte, raza! Pachucos, locos, patos, valedores, carnales, morras, cholos y chicanos, raza, huacha, así nos pronunciamos, acá por la frontera, la gran frontera norte, y sigue la troca andando. Todos estamos invitados, Festival Internacional de la Raza 92, del primero al cinco de mayo, ¡órale pues! ¡Gracias!